Ayer se dio a conocer que el presidente del INE está proponiendo que se cancelen las conferencias durante dos meses. La transmisión, o sea que no se transmita. O sea, es que como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quieren silenciar. Realmente es una actitud de mucha intolerancia. ¿Cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación? ¿Cómo le quitan al pueblo el derecho a la información? ¿Qué va a hacer el gobierno federal estos dos meses de campaña? Son dos cosas. Primero, acudir a las instancias judiciales en el caso de que haya una prohibición. Porque sería un acto de censura. Sería un agravio, un atentado a la libertad, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal. Y lo segundo, yo aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen, a que opinen. Si está bien que el INE nos silencie. Si está bien que en México, en nuestro país, no pueda hablar del presidente, no pueda informar. Y que no se preocupe el director del INE, no somos iguales. Nosotros venimos de una lucha donde hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado. Él se ha hecho de la vista gorda ante los fraudes electorales, ante las violaciones a la ley. Él, por consigna, entregaba candidaturas, registros para nuevos partidos. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Nosotros no vamos a hacer nada que afecte la democracia. Al contrario, vamos a promover la democracia. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el gobierno no actúe en los procesos electorales, que no se utilice el presupuesto del gobierno como lo hacían ellos. Y como él lo sabe, y se quedó callado y nunca protestó. Entonces, que no se preocupe, nosotros somos demócratas. Ni se va a usar el dinero, el presupuesto que es dinero de todos, ni van a participar los funcionarios. O menos, vamos a hacer fraudes. No somos iguales. Pero no nos puede quitar el derecho a informarle al pueblo. Entonces, ¿qué quiere? Que nos crucemos de brazo, que estemos atados de pies y manos, con toda la campaña en contra de la mayoría de los medios de información. Claro, de sus voceros, de los que representan al antiguo régimen, que están muy molestos porque ya no pueden saquear, ya no pueden robar. Por eso querían regresar. Y yo digo, sí, que regresen. Pero los que se robaron.